Y así le pega Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Viene con ganas! ¡Gran centro! ¡Le quiere pegar a la... Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar ¡Tremendo distinto! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!